Este año hemos decidido adelantar una semana el encendio de las luces de Navidad para hacerlo coincidir con la campaña Black Friday y poner en valor así la campaña navideña en el pequeño comercio. Esperamos que las y los castelloneses confíen en el comercio de proximidad para hacer sus compras porque es este el comercio que genera actividad y riqueza en nuestros barrios.